El Festival de los Sentidos de La Roda en Albacete se ha convertido tras ocho ediciones en un festival consolidado en la Agenda Nacional y este año ha decidido cambiar de ubicación para pasar de la pista municipal de La Roda al paseo ferial en el que no habrá problemas de entradas como ha ocurrido en anteriores ediciones y en el que el público podrá disfrutar de la música y la gastronomía más cómodamente. Acercarnos a un recinto que seguramente va a reunir unas condiciones de comodidad y demás que incluso el anterior no reunía. Ya se conocen las primeras confirmaciones de un festival que en 2016 tendrá sobre su escenario a los madrileños IZAL o a los valencianos de la Habitación Roja. Es un regalo contar con ellos en La Roda y en Albacete en general. Aún queda mucho por saber de este cartel pero sí sabemos otra de las novedades. Habrá dos escenarios, uno de ellos destinado a dar oportunidad a grupos emergentes. El Festival de los Sentidos comienza a dar pasos firmes para que del 17 al 19 de junio La Roda y los visitantes vibren al son de la música.